Una nueva manera de pagar llegó a Mendoza. Ahora podés pagar con Mercado Pago. Solo tenés que escanear el código del local. Ya hay muchos locales de la zona que se sumaron a esta nueva manera. Y para que empieces a usarlo, tenés un descuento imperdible. 30% off ingresando el código YIGOQR en la app de Mercado Pago. Mira. Arrancamos este fin de semana el Super TC2000 acá en Mendoza. Una plaza que para nosotros es muy importante. Tuvo el año pasado el privilegio de ser la número uno en ventas. El market share viene muy bien. Entonces la idea es empezar este fin de semana, el viernes, acá en el concesionario Giacopini. Para poder, además de pasar el tiempo con los pilotos, traversos, rayes. Y compartir con esos clientes de Mendoza que al elegirnos nos permiten seguir creciendo y hacer historia en la Argentina. Nosotros queremos que nuestros clientes puedan vivir las experiencias de los pilotos. Entonces, no solo traemos el auto de carrera, sino también están los simuladores para que puedan manejar. Y últimamente lo que estamos haciendo, y hoy también, vamos a hacer competir a los mendocinos que participaron en los simuladores. Con Matías, Rossi, Santero y Altuna para que puedan ver cuál es la diferencia que existe entre los normales y los pilotos. Recibir al presidente de toda la Argentina con su equipo, recibir a los pilotos. Y fundamentalmente a todos los clientes que nos acompañan, demuestran la pasión por el automovilismo deportivo que existe en la provincia. Así que realmente orgulloso de poder recibirlos en nuestra casa. Y esperando que continúen los éxitos el fin de semana en la parte deportiva. Vamos a estar todo el fin de semana en el autódromo, apoyando al equipo, a los tres pilotos. Y tratando de que sea sumamente positivo para poder seguir en la punta del campeonato como está. Obviamente como fanático de la marca, en la parte deportiva espero que salga todo bien. En la parte técnica la verdad que no tengo mucho para decir, pero sí esperando que continúen los éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!